¿Qué es lo que? Boruto Uzumaki es el ejemplo de que una nueva generación no tiene que ser igual a la anterior. Pues mientras Naruto en 3 años y medio entrenando con Jiraiya nomás aprendió lo de Amarazengan, Boruto en 3 años entrenando con Sasuke y Kashin Kyoji llegó siendo la total leyenda que podría vencer a casi cocher ninja del rango de los dioses shinobi. Y así como Boruto, todos los ninjas que conocíamos de antes del timeskip han aumentado todo su poder. Y para que te convenzas de ello, este es el resumen en rangos y niveles de poder de los 27 ninjas marciales y vainas raras que hemos visto en el manga de Boruto to Bluebird desde los capítulos 1 al 5. Y de destacando el poder de cada ninja de acuerdo al orden en el que fue apareciendo en el manga, iniciamos con Shikamaru Nara. Shikamaru quizás no sea el más poderoso de Ekonoha, pero para este timeskip entró siendo el Hokage de la hoja. Y este rango se que no le fue dado por su poder sino por su intelecto. Además, el siguiente Hokage y Kage de cualquier aldea a elegir el 90% de las veces siempre será el que anteriormente fue la mano derecha del Kage anterior. O sea que el Shikamaru ser la mano derecha de Naruto se convirtió en el octavo Hokage, así como Tobirama se convirtió en el segundo por ser la mano derecha de Hashirama, así como lo fue Hiruzen de Tobirama, Minato de Sarutobi, Kakashi de Tsunade, y próximamente Konohamaru por ser el guardaespaldas de Shikamaru. No tengo pruebas pero tampoco dudas. El poder de Shikamaru construyó su secreto de sombras que por cierto es de lo más pro que hay en la aldea a este alto nivel, pues con este puede llegar incluso a detener y poner freno a ninjas y seres que sobrepasen su poder, por lo que a Shikamaru yo le considero un nivel de poder que ubico en la parte base del rango Kage. Asimismo destaco a Konohamaru Sarutobi. Konohamaru por ser la mano derecha del octavo Hokage ya sabemos que su poder o capacidad como ninja anda rondando en dicho rango. Y en efecto, a Konohamaru en sí lo considero incluso más poderoso que el mismo Hokage Shikamaru, pues lo más con los rasengan de viento y el apoyo en combate de los sapos del monte Myoboku y el mono Enra, más los espléndidos yusos de estilo fuego y sellado del clan Sarutobi, yo le considero un nivel de poder que ubico en la parte media baja del rango Kage. Reclamándole a Shikamaru porque anda medio pendejo, también destacamos a Sarada Ochiha. Sarada es uno de los 11 de Konoha que mayor nivel de poder ha alcanzado luego de este time skip, pues vimos como luchando con las inmundicias fue capaz de aniquilarlas con gran facilidad, pues posee todos los yusos uchiha anteriormente ya dominados mucho más potenciados, y ahora hasta posee el Mangekyo Sharingan, el cual no se ha visto en combate y no sabemos cuál es su habilidad especial. Por lo que sabiendo las escasas del poder de esta consul Mangekyo Sharingan, yo le considero un poder actual que le lleva hasta la parte media del rango Sanin, aunque con el Mangekyo Sharingan le veamos próximamente superar a Onkage. Aquí también tuvimos un vistazo de Naruto y Hinata, estos aún permanecen atrapados en la dimensión del Darmagan de Kawaki, donde no fluye el tiempo, por lo que si estos son liberados, sale que para ello quizá no más habrían pasado unos minutos. Inmortalidad 10 de 10. Por lo que estos continúan con el mismo nivel de poder que ya les he dado en escalas anteriores, antes de ser sellados. Naruto en lo máximo del rango de leyenda, y Hinata en lo medio-bajo de Comandante Jonin, pero ambos teniéndose un poder nulo porque se encuentran sellados e inconscientes. Conversando con Sarada, también vimos a Sumire. Esta no se vio pelear, pero igual considero que aunque no esté full activa como ninja, sus habilidades están ahí. Y aunque en poder base luego de 3 años y medios, no más le considero el nivel de poder que ubico en lo medio del rango Chunin, con el apoyo de su Kimera Nuet, yo considero que alcanzaría un poder que fácilmente ascendería a lo alto del rango Chunin, pues ya vimos los estragos que este poderoso monstruo hace 3 años generó en la aldea. A lo siguiente no lo vimos en combate, pero como conocemos sus capacidades, está con Ada y a Daemon. Estos carajitos poseen el poder más absurdamente brutal, que pudimos ver en ninjas sintéticos en todo Boruto clásico. Pues Ada con su omnipotencia era responsable de todo el desmadre que actualmente está viviendo Boruto, pues con esta revertió toda la realidad que hasta el momento conocíamos. Pero aparte de esto tiene otra habilidad que es lo que le hace prácticamente invencible. Como ya sabéis, soy una persona que tiene ciertas habilidades. Una de ellas es ser sexy. Esta habilidad provoca que todo aquel que la mire se enamore de ella, a menos que sea un Otsutsugi, u otros ninjas con cualidades que aún desconocemos que pronto sabremos como Sarada. Y su hermano Daemon posee otro Shinjutsu o arte ninja divina que le permite reflejar cualquier ataque a su oponente, de manera instintiva y sin tener que pensarlo, lo que le hace casi intocable. Si quieres conocer más de sus habilidades, como también así de los 13 Shinjutsus o técnicas divinas vistas al momento, puedes ver los niveles de poder exclusivos que subí para esto en el canal. Pero por lo pronto te digo que Ada posee un poder en la parte baja del rango de los Yuse Shinobi y Doraemon en la parte media baja del mismo rango. Así continuamos con Kawaki. Kawaki o Tuzuki ahora posee un mayor control de sus habilidades que se centran en su modificación corporal como herramienta científica ninja y en el uso del karma. Ahora como un Otsutsuki buru, sus habilidades son más que espléndidas, y gracias al prolongado entrenamiento ahora posee el Dharma en el con todas sus aspas, o sea que posee un más avanzado dominio del Sukuna Ikona y Daikokute. Tal y como lo vimos cuando desapareció la decena de reñazos de Kou, cuando éste se infiltró en la aldea, y destacando sus habilidades destrozando la mayoría de inmundices que se le interpusieron en el camino, incluyendo a una suprema que veremos al rato. A Kawaki con todo el poder que ahora posee con el desarrollo de su Dojutsu especial, le considero un nivel de poder que ubico en la parte media baja del rango de los dioses Shinobi. Junto a Kawaki como mejor amigo en esta nueva realidad, tenemos a Metsuki. Este no se ha visto full en combate, pero sabiéndose que es hijo de Orochimaru y que sus habilidades siempre han sido altamente superiores a la de los ninjas más prodigiosos de la hoja, incluso superando a Yonis desde que era un feto, ahora viéndole pasado 3 años de entrenamiento, sabemos que sus habilidades son el finalito. Pues estoy 100% seguro de que además de sus yusus y habilidades que Orochimaru le pudo haber enseñado, ahora tiene un mayor dominio con su arte senjutsu la transformación del sabio, con la que podría igualar y superar a cualquier ninja de otra aldea, y se posicionaría como uno de los shinobi más poderosos de toda Konoha. Y por ello contemplando su poder con el uso de su modo sabio, yo le considero un nivel de poder entrando hasta la parte baja del rango Kage, aunque sale que cuando le veamos en combate puede que resulte que sea más poderoso. De paso también vimos a Himawari Uzumaki, esta se encontraba entrenando sus artes ninja, y la verdad que no le vimos hacer la gran cosa, más que iba casi mano a mano con Chojo por instantes. Pero considerando el gran poder que esta tenía desde chiquita, siendo capaz de recibir un gran impulso de poder cuando activaba su Byakugan, y contemplando el hecho de que el mismo Daimon se quedó atónico cuando la vio, porque según él, ella tiene guardado un inmenso poder oculto, puedo decir que para no abusar, el poder actual de Himawari se ubica en la parte alta del rango Tokubetsu Yoni. Así destaco al trío Ino Chikachou. Esto no demostraron grandes habilidades que digamos, pero nos vimos luchar a la par con las inmundicias o Freezer chinos. Esto para Inojin y Chojo, porque en el caso de Chikadai, este fue capaz de frenar a tres de ellas al mismo tiempo con su uso de posesión de sombras. Por lo que a esto yo le considero el siguiente nivel de poder, con Chojo en lo máximo de Tokubetsu Yonin, Inojin en lo base de Yonin, y Chikadai Nara en lo medio del rango Yonin con su plus de inteligencia. Siendo el poder de los miniclones del Yuvi altamente elevado, ya que además de sus capacidades en combate, estos poseen alrededor de su cuerpo impregnada las marcas de garra de Code, con las cuales Code y estos se pueden desplazar, aunque parece ser que estos Freezer chinos no tienen control sobre las mismas. Pero contemplando la capacidad que tienen de poder atrapar a sus oponentes y convertirlos en árboles, yo les considero un nivel de poder equivico en la parte máxima del rango Tokubetsu Yonin. El caso de Code es mucho más especial, pues este posee el Shinryuchu técnica divina de las marcas de garra o arañazos, con los que se puede transportar a cualquier parte del universo en tan solo unos segundos, y con el limitador de su poder desbloqueado más de estabilidad, alcanzó un poder tan inmenso que según el mismo Ishiki era superior al de Jigen. Es tanto así que este fue capaz de dividir en 10 colas y crear los miles de miniclones del Yuvi versión Freezer, algo que en el pasado solo le fue posible a Hagoromo Tsutsuki. Y sin dejar de mencionar, que posee el karma blanco con el cual accede toda la experiencia en combate, que en los milenios de vida pudo alcanzar Ishikyo Tsutsuki quien fue quien se lo otorgó. Y por ello a Code contemplando todo el poder mencionado, yo le considero un nivel de poder ubicado en la parte media baja del rango de los dioses Shinobi. Pero este no es más poderoso que Boruto Uzumaki. Boruto llegó a la aldea con una entrada a nivel de Naruto Uzumaki durante la invasión de Bane, dándole así tremenda humillada a Code, pues llegó triturando traseros y pateando huesos. ¿Qué? Porque en estado base arasó con todas las inmundicias que le envió Code a acabar con él de una manera brutal. Y asimismo en estado base con un Rasengan que aprovecha la rotación de la tierra y que parece ser Senjutsu el Usuhiku Rasengan, fue capaz de vencer totalmente a Code de un solo ataque con un Jutsu que lo dejara borracho por una eternidad, a menos que Boruto lo detenga o que se destruya el planeta. Por lo demostrado por Boruto y además de los Jutsus y pila de variantes de Rasengan que de feto ya se sabía, más el dominio del Hirachi no Jutsu y la invocación de los Apos, solo en estado base ya le considero superior a Code. Y yo le estimo un poder que basta en la parte media del rango de los dioses Shinobi. Pero cuando este activa el Karma y el Yoga, lo cuales aún no has demostrado, porque desconocemos todo su potencial, yo no más le considero un poder en la parte alta del rango de los dioses Shinobi. De reojo pudimos ver a Chino Aburame, o al menos a un tío igualito a él que utiliza su misma máscara de Robocop. Pero como no tenemos claro si es el o no, y como no hizo más nada que dar una alerta de intruso en la aldea, solo considero aquí destacar el poder de Chino que ronda en lo alto de Comandante Yoni. De manera rapidita como lo prometido Esteuda, destaco los Freezer chinos evolucionados. Algunas de estas inmundices son capaces de evolucionar, y pasar de utilizar los poderes básicos que ya mencionaba al rato, para despertar el poderoso Rinnegan. Todavía no se ha visto todo lo que son capaces de hacer estos Freezer chinos con el Rinnegan, si son capaces de acceder a las habilidades en los seis caminos, o alguna habilidad especial de Rinnegan, aunque yo creo que no. Pero vimos como uno de estos fue capaz en tan solo segundos de someter al mismo Kawaki, por lo que yo les considero un poder que ubico en la parte media del rango Sani. Boruto ahora tiene el apoyo de los sapos del monte Beto Asapé. Este sapo es Gamabue, era el sapo de Kashin Kyoji. Y aunque el momento es solo en su versión miniatura, Poles no más se utiliza para espionaje y Kashin Kyoji para hacerlos explotar e incinerar a sus oponentes con el fuego similar a la materasa o las llamas del Samadhi, dejando en evidencia que su poder no es muy elevado. Por lo que yo a estos sapitos les considero un nivel de poder que ubico en la parte alta del rango Geni. Y así destaco el poder del 10 colas. Como ya vimos en Boruto Naruto Next Generations, el 10 colas de Ichiki ahora en manos de Code es más pequeño del que vimos en la cuarta gran guerra ninja, y esto se debe a su desarrollo y menor cantidad de chakra que este posee. Pero aún así, posee un poder más que inmenso. Ahora atrapado por Code, su poder se ve sellado, y por su división de los Minijubis tiene un aspecto momificado muy similar al Gedo Maso. Pero aunque su poder se vea sellado y prácticamente parezca ser nulo, yo le considero un nivel de poder hasta la parte máxima del rango de los dioses celestiales. Gracias al que 10 colas creó conciencia propia recientemente en el manga 4, nacieron los denominados Shinju o Ego Yubis. Estos son 4 clones de ninjas o magnates que fueron atrapados por los Minijubis o Frisalginos, y convertidos en árboles. Y de ahí, mediante la absorción de chakra, el Yubi tomó sus conciencias y habilidades, y dividiendo su chakra en 4 partes así surgieron Ego Bug, Ego Moegi, el Ego Sasuke y el Ego Jige. Las habilidades de estos son las mismas que tuvieron en vida los ninjas atrapados por el Shinju, más las habilidades del Rikudo que otorga el 10 colas, incluyendo el Rinnegan. Pero como Bug no era más que un esterno de cara que no tenía habilidades ninja, solo cuenta con las de Rinnegan y el chakra del 10 colas en su interior. Siendo tan poderoso que con su Rinnegan pudo ver a través de la clarividencia del Zenri gandeada, y encararla y decirle que iría por ella. La Ego Moegi puede utilizar sus jutsus estilo tierra y claro que si los del Mokuton o estilo madera, Sasuke puede utilizar lo más de mil jutsus que domina, y digo que una gran variedad de las habilidades de Rinnegan por la experiencia previa que tiene con el dojutsu. Y el Ego Jigen pues aún se desconoce todo su poder, pero sabemos que en vida era muy superior al de Sasuke Uchiha. En el manga 4 pudimos ver como Boruto fue capaz de enfrentar mano a mano a Ego Bug y Ego Moegi sin mucha dificultad, por lo que a estos le considero un poder que ubico en la parte base y baja del rango de los dioses shinobi. Pero cuando el Ego Sasuke entró al combate con todas sus habilidades, Boruto tuvo que huir con Inirashi no Jutsu, por lo que estimo que Sasuke Ego le supera en poder, o al menos con Boruto sin karma llegando hasta la parte media alta del rango de los dioses shinobi. Y el Ego Jigen o Jura, por las habilidades de Jigen y por los símbolos de Rikudo que dan a entender que domina el Zenjutsu de las 6 carreteras, yo considero que este tiene un poder que ubico en la parte baja del rango de los dioses celestiales. Al Boruto llegar nuevamente a su guarida, vimos como se encontraba allí su maestro Kachin Gyoji. De este, gracias a sus habilidades contra Konohamaru y el mismo Jigen, ya sabemos que tiene un poder similar al de Naruto y Sasuke sin Kurama y sin Rinnegan. Y esto se debe a su genética por ser un clon de Jiraiya dominando todos sus yusos incluido el modo sabio. Pero como vimos en su batalla final contra Jigen, este al igual que Jiraiya perdió un brazo en lo que le afectaría directamente el poder de Sotayutsu, pero aún así considero que el poder de Kachin Gyoji se mantiene en lo bajo del rango leyenda. Siendo su poder menor al de Sasuke Uchiha, quien en un flashback de unos dos años o un año medio atrás, se vio junto a Boruto enfrentando a Kode y las inmundicias. Afirmando el mismo Uchiha que él junto a Boruto, no serían rivales para Kode pereciendo en aquella batalla. Pues el poder de Sasuke para el entonces con su Mangekyo Sharingan se encontraba en la parte máxima del rango leyenda. En este flashback pudimos ver a un Boruto más joven con unos 13 o 14 años. En esta etapa con cabello más largo tenía una apariencia similar a la de Minato, y en dicha etapa Sasuke le dijo con apenas un año de entrenamiento que ya no tenía nada para enseñarle debido a que Boruto era un total prodigio, que solo debía continuar puliendo todas esas técnicas que le había enseñado. Y conociendo este dato, sin contemplar el uso del Karma y Yogan, yo consideraría a Boruto como un poder que se encontraba en la parte media del rango Sani. Y así finalizo destacando a Muegi, la cual no se vio luchar. Pero sabemos que lo hizo porque fue atrapada por una de las inmundicias, y su poder lo ubicó en lo alto del rango Yoni. Y no más para mencionarlo, aunque no posee poder, destaco la mente maestra de la hoja al científico amado. Y estos son los rangos en niveles de poder de Boruto Tuplo Vortex del Manga 1 al 5, que contiene el poder de los 11 de Konoha, de los Yonin más experimentados de la hoja y el Hokage, y los seres Otsutsuki divinos que ahora surgen en esta temporada. Si quieres más niveles de poder como estos, pídelo en los comentarios y pronto te los estaré trayendo.